Hola amigos de Irene en Fórmula, estoy con el elenco de Hoy no me puedo levantar y ahora el musical. ¿Qué me pueden decir? Pues nada, que vayan a vernos el 20 de septiembre al Auditorio Nacional, que es una fecha bien importante para nosotros, porque pisaba en un escenario, pues ahora sí que mundialmente reconocido, pues nos llena de orgullo y con una obra como el Novo por Levantar, pues qué mejor, ¿no? ¿Cómo ha cambiado tu vida este musical? Pues en muchos aspectos, gracias a Dios hay más trabajo. El primero, es verdad, es verdad, o sea, esto ha desatado que tenga uno más trabajo, que no pueda llegar a otros lugares. Yo que no había hecho mucho televisión, excepto cuando era chiquito, ahora he tenido la posibilidad de hacer cine otra vez y como un poco recupero también la parte musical que la tenía un poco descuidada. Y más ahora, que hoy no me puedo levantar, el concierto se pretende todavía hacerlo más musical y que la gente lo disfrute más. ¿Qué es lo que más te gusta de este musical? Lo que más me gusta, bueno, ay, las, las, pues ahora sí que válgame la redundancia de las canciones, o sea, las canciones que ha hecho Nacho Cano junto con su hermano José María, son maravillosas, a mí se me hace que son muy profundas, algunas, ¿no? Y este, casi todas, pero lo que más me gusta de este musical es poder cantar las canciones de Nacho Cano, ¿no? ¿Qué te gusta de este personaje que tú haces? Pues me gusta que al principio, al principio solamente, se parece un poco a mí, que soy un poco inocente en algunas cosas. Es claro que no eres drogadicto. Sí, no, no soy drogadicto. Y bueno, pues es todo un reto para mí como artista, como actor, pues interpretar a este personaje. Gracias. Ok, y por última, ¿qué puedes decirnos de tu personaje? No, bueno, es fabuloso, la verdad estoy encantado de poder hacerlo, y de que me haya dado Nacho estas directrices para crear este personaje de Venacio, que está lleno de facetas y matices, medio bipolar, medio gay, medio no gay, o sea, tiene que verlo. Pero sobre todo esta obra me hace sentir joven, bailando y cantando al ritmo de todos estos chavos, que la verdad son muy talentosos, y de los cuales uno aprende mucho, aunque ya llevemos muchas experiencias. Pero aguanta más que nosotros, ¿eh? La verdad es que... Cuando llego a mi casa ya no puedo más. El currículum de Arturo es el de toda la compañía junta. Vengan a vernos, se van a divertirse, los aseguramos. ¿Algo más que quieran decirnos? Que no falten el 20 de septiembre y toda la gente de provincia, no me sé las fechas, pero chequen ahí, pues en la cartelera, vamos a estar en muchas ciudades. Después del auditorio es Toluca, Aguascalientes, San Luis, Monterrey, Veracruz, Villahermosa, León, Morelia, Guadalajara, Querétaro, vamos a estar en muchas ciudades, así es que ahí, dense una vuelta, por favor, no se van a arrepentir. Sí, va a salir en sus periódicos y seguramente en los noticieros locales también, y los van a anunciar y va a ser muy fácil. Muchas gracias y que su gira sea todo un éxito. ¡Gracias!